México subordinado, la subordinación en la etapa neoliberal, octava parte, 1994, año asiago, primer mundismo y quebranto, rebelión, familia, narcotráfico, asesinatos, fachada económica, arriba acumulación, abajo insurrección, sección 3, esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Así que podía parecer exagerado el plantearse la rebeldía chiapaneca como un movimiento nacional, pero la dialéctica del largo siglo XX con la crisis terminal del sistema mundo capitalista abre hacia el futuro la posibilidad del triunfo de los rebeldes de abajo y a la izquierda, apareciendo, sí, como una ruptura rebelde mínima en la inmensidad de los dominios del sistema de dominio, el capital internacional, instaurado como dominios de la propiedad privada, pero tendencia destinada a crecer conforme la crisis se vaya agudizando. Rebeldías y alternativas que vienen estando aquí en potencia durante todo el transcurrir de la era moderna que se habrán de explosionar conforme la dominación del capitalismo terminal se torne más intransigente, propiciando las interconexiones a nivel regional, nacional e internacional. Puede ser el caso ya iniciado con el proceso bolivariano chavista internacionalizándose con el ALBA, núcleos de los que parte la futura liberación de los pueblos de todo el mundo, afectados en gran medida por la opresión capitalista y su barbarie extractivista. Lo mismo a niveles microrregionales, movimientos rebeldes y comunitarios en diversas etnias contenidas en acciones arbitrarias que las incluyen o parten a favor del orden mayúsculo que establece el Estado moderno, pasando por una prolongada etapa de resistencia que deberá crecer en el transcurso de esta y las siguientes décadas. Con la sublevación de los neozapatistas, el México profundo se manifestaba en contra del proceso de modernización de un México que en sus entrañas aún tenía rémoras colonialistas recrudeciéndose por el neocolonato. Así que la fecha del inicio de la rebelión neozapatista no podía haber sido más oportuna a dos años de 1992, medio siglo del coloniaje y en pleno inicio del tratado de libre comercio con Estados Unidos y el Canadá. Tratado que representaba para los de abajo el recrudecimiento de la ofensiva permanente que en contra de la gente humilde se ejerce acorde con el despojo de bienes y recursos territoriales. Ofensiva neocolonial programada por el gran capital central interesado en tomarles todo recurso mineral o biótico de valía. Guerra contra los pobres, lucha de clases, predominio monopolista del capital imperialista. Los neozapatistas lo saben. Es claro que la fecha está relacionada con el TLC, que para los indios es una condena a muerte. La entrada en vigor del tratado representa el inicio de una masacre internacional, puesto que el neoliberalismo en su trasfondo representa o conlleva una guerra contra los pobres. La sublevación neozapatista representa la legítima defensa de los pueblos originarios contra los atropellos del capitalismo imperialista. Gran verdad expresada por Marcos aquel primero de enero en San Cristóbal a ese diario del Partido Comunista italiano, dado que se trata de la ofensiva final promovida por el capital imperialista en búsqueda de obtener para su explotación y beneficio particular el resto de recursos que faltan por explotar, en esta carrera desquiciada por consumir la naturaleza finita, pasándole por encima de los pueblos autóctonos que aún sobreviven en sus territorios ancestrales, o a los que han sido desplazados, en un efecto de arrinconarlas conforme las ondas de las oleadas coloniales se expanden más y más, aventándolos hacia territorios no favorables para la agricultura o para meter ganado, pero que pueden tener otro tipo de riquezas que ahora el capital transnacional ambiciona para sí. Tal y como lo comprueba la explotación del share gas en los propios Estados Unidos, en lo que viene a ser un atropello del impulso voraz que no se detiene ante ningún derecho social o humano, pasándole por encima, en este caso, a propietarios rurales y a pequeñas localidades de ciudadanos estadounidenses, que son tratados de manera similar a los explotados y desplazados de las periferias, aunque algunos consigan una indemnización monetaria por los daños causados en su territorio, dado que la extracción del gas esquisto, empleando la técnica del fracking, propicia serios estropicios ambientales, provocando pequeños temblores o deterioro en el subsuelo, desperdicio de gran cantidad de agua utilizada en chorros con compuestos químicos, cuyos residuos suelen quedar expuestos a la intemperie, afectando seriamente el área circunvecina, contaminación de mantos freáticos y así de agua potable utilizada por los residentes, contaminación ambiental por fluidos de gases que escapan a la atmósfera, contaminación y carga ambiental por la instalación de fábricas de gas y el empleo de gran cantidad de transporte pesado que roe caminos y conturba a los residentes, daños y perficios más los que se acumulen, puesto que esta técnica extractiva requiere de realizar cientos de pozos que se agotan con ruptitud, hermosos paisajes, hermoso paisaje lunar que han de dejar en lo que viene a ser un nuevo boom o burbuja pseudo económica inflada por la insaciable codicia de Wall Street, ofensiva final de la explotación capitalista que para los pueblos aborígenes ubicados en zonas remotas pero ricas en recursos naturales significa la procura de su exterminio o marginación al extremo, la expulsión de sus territorios para dar paso a la entrada de corporaciones transnacionales, cuyo caso más conspicuo en la periferia latinoamericana se da en Colombia, la Colombia de Álvaro Uribe y de Manuel Santos, pero igual promovida por los gobiernos anteriores en un proceso de dominación imperial que el establishment norteamericano y sionista vienen implementando en Colombia desde hace décadas, ya con la modalidad neoliberal desde el plan Colombia signado en el periodo de Bill Clinton y Andrés Pastrana. Pero lo mismo ocurre en el Chile post-Pinochet con los sucesivos regímenes neoliberales que alcanzan su cúspide con el actual empresario pinochetista que funge como presidente, un neoliberal a carta cabal de apellido Piñera. Explotaciones preferentemente mineras y ahora de hidrocarburos que afectan territorios de los mapuches en lo que hay que incluir a la Argentina de los progresistas Kirchner. O es el caso de Paraguay recuperada por la derecha tras de un golpe de estado propinado por Monsanto a Fernando Lugo para que la transnacional semillera y de agrotóxicos siga explotando intensas extensiones de tierra que le son concedidas cual atifundios por un estado de raigambre cipaya desde que el decano de los gorilas de los gorilas Spresner impone un estado militarizado a favor de las oligarquías externa e interna. Estado cipayo que le entrega inmensos territorios a las transnacionales para su total explotación, incluyendo la afectación de los nativos. Mismo caso de la Honduras de Gorilet y Lobo, en donde el cultivo de la palma para aceite es el caso de monocultivo impuesto por empresas extranjeras. Mismo poder latifundista de industria agraria presente en Brasil y en Argentina, cuyos gobiernos progresistas no logran frenar la ascendente influencia y presencia de intertenientes bien remunerados por las exportaciones de soya transgénica o caña de azúcar empleada como agrocombustible. Por algo será que en Brasil se emplea al máximo el uso de agrotóxicos y pesticidas, no quedándole Argentina a la saga. Inmensas extensiones de cultivos que se convierten en desiertos verdes, acorde a cómo el mercado internacional central sigue empleando a las periferias para satisfacer sus demandas. Lo que se confirma con el reciente informe de la presidenta argentina de que será Chevron Texaco la empresa destinada a explotar los hidrocarburos que recién le habían recuperado a Repsol. Esto es como correr a un zorrillo para permitir la entrada de una de las mayores fieras habidas en la fauna transnacional, la que en la propia Sudamérica, Ecuador, ha sido demandada y conminada a que pague millonadas de dólares por haber contaminado la selva ecuatoriana. De ahí que el Mercosur deje mucho que desear, dista mucho en ser una auténtica alternativa al orden hegemónico capitalista sin ser capaz de presentar diferencias cualitativas, basándose como siempre en el extractivismo y la primarización de sus economías orientadas a la exportación hacia las metrópolis, si acaso variando de los regímenes que los antecedieron en el hecho de que los recursos obtenidos por exportaciones se están empleando en mayores porcentajes que antes en el gasto público, procurando crear infraestructura, pero también empleando una política asistencialista que sólo alcanza para paliar la extrema pobreza en un mediano plazo sin garantizar que esta mejora relativa vaya a perdurar y lograr consolidarse, pues no se trata sino de un neoliberalismo menguado. La reforma agraria comenzada por Lázaro Cárdenas en Chiapas fue impulsada por Efraín Gutiérrez, gobernador afín al Tata, quien triunfó en los comicios de 1936, teniendo que contar con el apoyo del Senado para desplazar al gobernador Grajales, pues este político de filiación callista se negaba a entregarle la gobernatura del Estado. A contrapelo de la fuerza terrateniente, el gobernador Gutiérrez se atrevió a entregar tierras a los trabajadores del campo en las regiones del Soconusco y la Sierra del Sur, repartiéndose fincas y creándose nuevos ejidos. En el norte, entre los choles, se expropiaron fincas de norteamericanos y alemanes como la del Triunfo. Pero aquel reparto fue insuficiente, no afectando el global a favor de la posesión de terratenientes. Un estira y afloja en la disputa por la tierra sigue efectuándose. Y si Gustavo Díaz Ordaz expidió un decreto concediendo tierras en la selva lacandona a familias emigradas por exclusión de su tierra previa proveniente, Echeverría, con un nuevo decreto a marzo de 1972, concedía a la comunidad lacandona, en realidad caribos emigrados, 614.321 hectáreas a 66 familias. Lo que venía a ser la mitad de la selva. Este nuevo decreto afectó aproximadamente a casi 40 comunidades de choles, tojolabales, texales, soxiles y soques, que estaban asentados ya en la selva y que tenían años tramitando la formalización o la ampliación de sus dotaciones de tierra. Quienes resultaron beneficiados fueron empresarios madereros con derecho a explotar. Por 10 años, 35.000 metros cúbicos de madera al año. La compañía forestal lacandona S.A., apoyada por Nacional Financiera, se dedicó a expulsar de la propiedad de los lacandones a todas las comunidades asentadas en esos territorios. Esta expulsión o reubicación de familias, que habían sido ya expulsadas años atrás por las presas o el hambre, fue el inicio de un complejo proceso político que transformó la vida de las cañadas a costa de despojos, explotaciones y enfrentamientos de comunidades que con el tiempo serían la base social fundamental del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN.